Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un collar super lindo que es el código 23082 que podrán adquirir en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Los materiales para el collar del día de hoy, que es el código 23082, son alfileres, argollas de 8 milímetros, bola fantasía, broche lobster, cadena de aluminio, cruz con resina blanca, gancho pescador, herraje cruz, india en glas de 14 milímetros color verde, india en glas de 8 milímetros color oliva, nylon y separador comillino. Bueno, vamos a coger la cadena de aluminio que viene en nuestro kit y la vamos a dividir en cuatro partes. Dos partes las vamos a dejar de 9 centímetros, dos partes las vamos a dejar de 9 centímetros y las otras dos de 10 centímetros. Vamos a colocar el Indian Glass, el de 12 milímetros, vamos a colocar 10 unidades en el nylon. Luego de haber metido las 10 unidades, vamos a colocar el herraje, que es nuestro cargador de herrajes, perdón, el cargador de herrajes. Vamos a colocarlo en la mitad y colocamos las otras 10 unidades. Ya tenemos la primera sarta con 10 unidades de Indian Glass, el cargador de herrajes y después las otras 10 unidades. Ahora vamos a colocar un escalachín en el nylon y vamos a tomar una de las cadenas de 10 centímetros y la vamos a pasar por ahí. Nos devolvemos y cerramos. Cortamos el excedente de nylon. Ya tenemos aquí la cadena con el Indian Glass. Vamos a repetir lo mismo para el otro extremo. Bueno, ya nos quedó nuestra primer tira con el Indian Glass y la cadena de aluminio. Esta cadena de aluminio es súper linda porque tiene un brillo hermoso y lo bueno es que no pesa. Ahora vamos a coger los herrajes de cruz y le vamos a colocar una argollita cada una. Ahora vamos a pasar el Indian Glass de 8 milímetros en el nylon. Lo vamos a pasar todo. Una vez ya lo tenemos todo en el nylon, vamos a colocar la cadena. Colocamos el escalachín. Cogemos uno de los pedacitos que recortamos de 9 centímetros. Nos devolvemos. Apretamos el escalachín y recortamos. Ya tenemos el Indian Glass con la cadena en un extremo. Entonces vamos a contar primero 10 unidades. En estas 10 unidades colocamos la primer cruz. Abrimos. Y colocamos. Cerramos. Y a partir de aquí contamos 3 unidades más. Colocamos la otra cruz. Y la otra cruz. La tercera cruz. Ya nos queda la segunda tira del collar. Ahora vamos a colocar el otro extremo de la cadena. Cogemos un escalachín. Y cogemos la cadena. Metemos el nylon. Nos devolvemos. Si quieres se pueden devolver también por una piedrita. Estiramos. Y apretamos. Apretamos. Ya nos queda el otro extremo de la cadena. Ahora vamos a colocar la cruz. Cogemos una argolla. La abrimos. Y vamos a colocarla. En nuestro portarrajes. Cerramos. Vamos a coger una argollita. Una argolla. Y vamos a colocar en esta argolla los dos extremos de las cadenas de un lado. Y cerramos. Y lo mismo hacemos en el otro extremo. Hemos colocado un extremo. Colocamos el otro extremo de la cadena. Cerramos. Cogemos otra argolla y nuestro broche. Y lo colocamos en la argolla que cerramos ahora. Cogemos una argolla. Pasamos el broche. Y vamos a colocarlo en la argolla que colocamos uno de los extremos de la cadena. Cerramos. Y aquí tenemos el collar con el broche. Ahora vamos a hacer los aretes. Bueno, vamos a coger un alfiler. Vamos a pasar el Indian Glass. Después colocamos el otro, el verde. Vamos a hacer... Recortamos un poquito. Y hacemos un pequeño ojito. Y aquí colocamos el gancho arete. Abrimos un poquito. Y lo pasamos. Y ya nos quedaron los aretes. Y este espectacular collar verde de Indian Glass con cadena de aluminio. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el collar del día de hoy. Recuerden que pueden adquirir todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net KAM kindambar del Chicago. Chau! Chau! Chau!